Salón de fiestas y restaurante Mi Palapa, ubicado en Vicente Guerrero número 18, a un costado del Kinder en Palmar Chico. Te ofrece renta de salón para sus fiestas, 15 años, bodas, bautizos, cumpleaños, reuniones sociales, religiosas y políticas. Lo rentamos con servicio completo, losas, mesas, sillas, banquete y servicio de meseros. Todo esto a buen precio y nos adaptamos a todos los presupuestos comprendiendo lo difícil de la economía. Y también tenemos servicio de restaurante con platillos a muy buen precio. Por ejemplo, la pechuga empanizada a solo 35 pesos, mojarra frita a solo 35 pesos, caldo de camarón a solo 50 pesos, caldito de pollo a solo 25 pesos. Visítenos y se convencerá. Tenemos servicio a domicilio llamando al teléfono 298-4410, 298-4410, restaurante y salón de fiestas Mi Palapa.